El ministro de Educación, Freddy Peñafiel, compartió una mañana de música, poesía, lectura y cuentos con los estudiantes de la unidad educativa Réplica Montúfar, donde se celebró la primera fiesta de la lectura 2016-2017. Así también, el ministro Peñafiel recorrió los stands donde se exponían los trabajos de los estudiantes y escuchó los cuentos que los niños tenían que contar. Compartió poemas de su autoría y los invitó a leer. Aprendí a apostarme el futuro al humo del cigarro que se iba perdiendo a la diestra del hombro padre, cerca de la garganta hijo, teniendo como testigo al corazón Espíritu Santo. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.